hola hola bienvenido a mi canal yo soy canelita y te doy las gracias por seguir mis recetas si no te has suscrito te invito a suscribirte es muy fácil solo tienes que oprimir la palabra suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen estas recetas que tengo preparadas para ti que están riquísimas y sabes que sobre todo súper fáciles el día de hoy te traigo una receta que te va a encantar y que seguramente la has probado mucho y bueno te estoy hablando de los mixotes de pollo ese platillo que queda en cualquier ocasión y pues bueno acompáñame con la receta que te parece te va a encantar bueno pues vamos a preparar estos ricos y deliciosos mixotes de pollo aquí tengo seis piezas de pollo el pollo lo puedes poner así con piel como yo lo tengo aquí tengo tres muslos y tres piernas o lo puedes también poner así sin piel yo tengo estos tres tipos de chile se puede decir pero si tú no tienes estos dos chiles que es el mulato o el morita puedes ocupar también el chile ancho si tú no cuentas más que con el chile guajillo con eso es más que suficiente para hacer nuestros mixotes todo depende del gusto de cada persona los ingredientes que vamos a ocupar las cantidades te las voy a dar en el transcurso de la receta ahorita solamente te voy a decir qué es lo que le vamos a poner a esta a estos mixotes unas pimientas enteras las cuales pues vamos a moler bien y también tengo aquí dos clavos tengo dos pizcas de comino también tengo aquí una pizca de orégano y una pizca de tomillo estos ingredientes que yo tengo pues bueno tú puedes ocupar más o puedes ocupar menos como siempre te lo he dicho esto es a gusto de cada quien tengo también voy a ocupar 33 ajitos de bueno son tres ajos más o menos medianos también vamos a ocupar hojas de aguacate bueno estas hojas la verdad es que si le dan mucho sabor a nuestros mixotes y si no las tienes pues si consiga la consiga las porque si le van a dar mucho sabor tengo aquí nopales ya están lavados y cortados los nopales son opcionales también pero si tú eres de otro país pues no te preocupes y si no quieres ponerle nopales no lo hagas porque yo sé que en tu país pues es en primera pues es difícil a lo mejor de conseguirlos y la segunda es de que no estás acostumbrado a comer los nopales entonces no te preocupes no pasa nada y también le voy a poner una ramita de pasote aquí a los nopales yo los voy a hacer por separado está muy fácil esta receta vamos a empezar no se diga más acompáñame con la receta pues ya me traje para acá los chiles los vamos a poner en un sartén o en un comal y vamos a empezar a tostar aquí los chiles estos chiles que yo tengo aquí les quite la semilla así es que si no quieres que te pique haz este procedimiento esto va a ser a flama media o baja para evitar que se queden ya tosté los chiles ya los tosté ya los tateme como tú le llames y tengo agua le estoy calentando agua y los voy a dejar aquí remojar por unos 15 minutos para que se ablanden completamente y podamos molerlos con los demás ingredientes bueno yo voy a moler mis condimentos aquí en mi molcajete pero si tú no tienes molcajete lo puedes hacer en la licuadora entonces bueno esta mezcla de condimentos la vamos a llevar a la licuadora ahora sí con todos los demás ingredientes pues nos vamos a venir a la licuadora y vamos a poner nuestros chiles ya se ablandaron completamente también voy a poner los condimentos que molí en el molcajete le voy a poner también un pedacito de canela esto es opcional es solamente un pedacito y vamos a molerlo vamos a poner un poquito de agua puede ser de la misma agua de los chiles y vamos a molerlo listo ahora sí vamos a sazonar nuestra salsa en un poco de aceite le vamos a poner ahí un poco de cebolla pues para que le dé mucho sabor pues estoy acitronando un poco de cebolla como les decía para darle sabor a nuestra salsa vamos a poner la salsa aquí en el aceite si tú la quieres colar la puedes colar y vamos a sazonar por unos momentos le vamos a poner también consomé de pollo en polvo el mío ya quedó bien y lo vamos a reservar y ahora sí vamos a marinar nuestra salsa de pollo en polvo o si lo prefieres también le puedes agregar sal vamos a probar de sazón y si le hace falta le vamos a agregar más sal o más consume de pollo en polvo el mío ya quedó bien el mío ya quedó bien y lo vamos a reservar y ahora sí vamos a marinar nuestro pollo para empezar a hacer nuestros mixiotes vamos a ocupar también papel aluminio en este caso pues tengo solamente esta opción y aquí vamos a poner el pollo y nuestro adobo bueno ahora vamos a marinar nuestro pollo vamos a ponerle la salsa aquí encima este pollo ya lo tengo también le puse sal antes de ponerle la salsa y lo vamos a dejar aquí marinar por un ratito que tome bien su sabor de los condimentos de la salsa y ahorita lo vamos a poner en papel aluminio para llevarlo a nuestra vaporera bueno pues ya lo dejé marinando una hora y voy a tomar un papel aluminio vamos a poner nuestra pieza en el papel aluminio y vamos a ponerle también un poco más de salsa le vamos a poner también su hoja de aguacate y aquí es donde muchas personas le ponen los nopales y como les decía los nopales a veces pues en otros países no se consumen entonces bueno la opción es hacer los nopales aparte para que no pues los agarre desprevenidos con el sabor y vamos a cerrar lo cerramos muy bien y ahora sí lo vamos a llevar a la vaporera bueno pues aquí tengo uno de nopal y como les decía yo normalmente lo separo y les va a saber exactamente igual le puse los nopales la cebolla y por supuesto no puede faltar el epazote una ramita de epazote y también le voy a agregar por acá un poco de consomé de pollo en polvo o también le pueden agregar sal le vamos a agregar la salsa y lo tapamos lo llevamos a la vaporera también ahora sí vamos a ponerle la tapa a nuestra vaporera y lo vamos a dejar ahí por aproximadamente una hora y media a una hora 40 minutos pues ya llevan una hora y media estos misiotes y pues vamos a ver si ya están huele riquísimo de verdad y bueno estos misiotes se pueden disfrutar con con arroz también con frijoles y es así como quedarían también los nopales con su cebolla su epazote y ahora sí a disfrutar vamos a ponerle un poco de limón qué rico si te gusta esta receta compártela con todos tus amigos espero tus comentarios adiós están riquísimos a y no y me a me 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 Gracias.